Bueno, nos vamos para el campo, vamos a filmar cómo quedó tu laburo. Está linda, creo. La ventana también hay que acumular. Dale. Tú le pondrías el color a la ventana. ¿Qué color? Nos vamos para la futura casa de fin de semana, en el barrio de los Cantilados. Gracias por ver el video.